Yo me quedé quizá con Con la cigüeña que estaba de batalla Con la culebra como la picotea Como revolutea Como le tiende el alazo de la arena Pica en el verde, pica en la arena Pica en los vicos de mi morena No es quizá los reptiles de los caminos Y nos matan los bichos que son dañinos Como la picotea, como revolutea Como le tiende el alazo de la arena Pica en el verde, pica en la arena Pica en los vicos de mi morena Pica en el verde, pica en el verde, pica en el verde Pica en los vicos de mi más Pica en el verde, pica en el verde Pica en el verde Hay que ver la cigüeña cuánto nos vale si no fuera por ella Cualquiera sabe cómo la picotea, cómo rebotea Cómo le tiende el ala sobre la arena Pica en el verde, pica en la arena, pica en los ticos de mi morena Pica en el verde, pica en el verde, pica en el verde, pica en la arena, pica en la arena ¡Gracias!